En Navidad, en Navidad, duro y mazapán. En Navidad, en Navidad, duro y mazapán. En Navidad, en Navidad, duro y mazapán. En Navidad, duro y mazapán. En Navidad, en Navidad, duro y mazapán. Por la nevele, los jeges mavos y papáloen. Por la nevele, los jeges mavos y papáloen. En Navidad, en Navidad, duro y mazapán.